Pues también otra situación límite, como los monos de Gibraltar, ¿no? De hijos de militares sale un hijo gay, ¿no? Bueno, me interesa esa contradicción, digamos, de el mundo machista y oscuro, que de repente le brota una flor en el jardín que no le gusta nada. La verdad es que los niños tienen muy claro lo que es ser homosexual. Hacéis unas preguntas muy difíciles. Tiene que ser fácil. Pues si un chico se enamora de un chico, se llama gay. Y si una chica se enamora de otra chica, se llama lesbiana. Sí, porque da igual la raza, si eres chico o chica, lo que importa es que quieras a alguien. Y no hay que discriminar a alguien porque quieras a un chico o porque quieras a una chica. Pues que si a un chico le gusta a una chica, un chico le gusta a un chico, pues se pueden casar y que sean gays. ¿Eso es un gays? ¿Ser gays es casarse con un hombre? Claro, y no tienen hijos. Sí, si ya tienen el amor. A ver, las parejas de homosexuales no pueden tener hijos biológicos, aunque eso también les pasa a algunas parejas heterosexuales. Unos y otros tienen la posibilidad de adoptar. Esto es lo que hizo, por ejemplo, Judith, que tenía ya dos hijas biológicas y adoptó a una tercera. Y después tuvo a una cuarta. Exacto, fíjate, qué variado. Cuéntanos, ¿cómo fue la adopción de Romita? Pues fue muy bien. Bueno, nada es idílico porque cuentas las cosas bonitas y es difícil la adaptación, pero enseguida fue todo muy bien. La idea la teníamos desde el principio, pero es verdad que nos comentaron que si podíamos tener hijos biológicos era un gran regalo para el hermanito o hermanita que llegara a tener sus hermanos, así se integraría mejor. Y por ese motivo decidimos tener a la primera, a María, después a Paula, a la segunda e inmediatamente empezamos a hacer todos los trámites de papeles, que eso es mucho peor que un embarazo. Muy largo, burocrático de papeles. Y fue muy bien, se adaptó muy bien. Y veis, niños, que nos estáis escuchando, también esto es una cosa diferente y que a lo mejor no la entiendes. Pero yo como la he vivido y que se le da el mismo amor que a un hijo biológico, pues esto también hay que entenderlo. ¡Gracias!